Está el intendente de Victoria, Domingo Mayoco. Mayoco, buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, buen día. Bueno, sí. Primero que quiero decir que me llama la atención que un medio tan importante como el de ustedes haya difundido en el día de ayer una noticia falsa. ¿Qué noticia falsa? Que yo soy propietario o exploto islas. Ni soy propietario ni tengo explotaciones en las islas de Victoria ni en ninguna otra. ¿Lo tuvo antes? ¿Arrendó campos antes? Y hace 30 años, más o menos. 30 años. Sí. Porque en su declaración, en la declaración ante la AFIP, usted en el año 2017 habló de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes rurales y en el 2013 cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche, cría de animales, agricultura, ganadería, caza y pesca. Sí, pero yo tengo agricultura y ganadería en tierra firme. ¿Qué tiene que ver esto con las islas? Nada. ¿Entiendes? El de Mayoco que aparece en el catastro que tiene, por ejemplo, la sociedad rural. Ahí está la declaración de la AFIP. El de Mayoco que aparece en el catastro de Victoria, donde están los nombres de todos los propietarios. ¿Quién es de Mayoco? No es una propiedad que yo tenga. Eso ocurrió a principios de los 90. No, pero esto es de ahora, ¿eh? No, 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 no. Si usted busca el mapa, Sergio, aparecen los nombres de los anteriores dueños. Yo no soy dueño de ninguna isla. Bueno, pero de Mayoco, ¿quién es? Usted puede corroborar a través de SENASA y FUCOFA, que son los organismos de Contralor, si ha habido algún ingreso de Hacienda o si yo tengo animal en la isla hoy. No es así. No exploto ninguna isla ni tengo ninguna propiedad y lo puedo demostrar. Mire, yo tengo los permisos de SENASA que otorgó el año pasado para llevar Hacienda y me figuran dos Mayoco. Un D. Mayoco y un Omar Mayoco. Pero, Sergio, a ver, yo soy Domingo Natalio Mayoco, Documento Nacional de Identidad, 10.486.266. Voy a hablar únicamente por mí. Soy ese, ese número de identidad que tengo. ¿Y quién es Darío y Omar Mayoco? No, no, no. ¿Quiénes son? No sé a quién se refiere porque... ¿Son sus hermanos, intendente? ¿Son sus hermanos? No, no, no. Mi hermano tampoco tiene actividades ganaderas y mis hijos tampoco la tienen. Pero creo que esto... ¿Nunca tuvo arrendamiento? ¿Cómo se echó? ¿Nunca tuvo arrendamiento? ¿Nunca participó de la actividad ganadera en la isla? No, hace muchísimo tiempo. Yo no tengo actividades ganaderas hoy. Ajá, hoy, pero lo tuvo. ¿Hasta el año pasado? No, 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 no. Yo no estuve el año pasado. Hace muchísimo tiempo, le estoy diciendo, y esto lo puede corroborar Sergio, por Senasa y Foucofa, que son los organismos de Contralor. Yo le digo, Senasa, Victoria, hasta el año pasado, permisos de habilitación para llevar Hacienda a la isla, D. Mayoco y Omar Mayoco, entre otros nombres, si quieres se lo digo. No sé quién es D. Mayoco. Yo ya le di mi nombre completo. Y le mostré el catastro. Y usted corroboró loco. Le mostré el catastro, donde dice D. Mayoco. ¿Hay muchos Mayoco en Victoria? ¿Muchos D. Mayoco? Y hay muchos Rullier también en el mundo. No, ¿sabe que no? Y por lo menos propietario de la isla no. Lo que le pido es que me diga, D. Mayoco, ¿es usted o es su hermano? ¿Puede ser algún familiar? Domingo, Natalio Mayoco, 10, 4, 86, 12, 61. Bien. Y el D. Mayoco, que figura en el catastro de la isla, ¿quién es? No sé. No soy yo el que tiene isla. No soy yo, Sergio. Bien. Perfecto. Vamos a la cuestión de fondo, que es la que a la gente le interesa. No, usted arrancó con esto. ¿Qué quiere que le diga? Sí, porque yo necesito que ustedes se rectifiquen de eso. Lo está haciendo públicamente, Mayoco. Bueno, perfecto. Con la documentación que nosotros tenemos. Usted lo está haciendo públicamente, corre por su cuenta ahora, digamos. Es una documentación que ha sido lo contrario, que yo le estoy diciendo. A ver, esto no es absolutamente personal, ¿eh? No, no, no. El tema, usted es el intendente de Victoria, nos llama la atención de que haya Mayocos, de Mayoco, en el catastro, que su declaración ante la AFIP tenga la cría de ganado. Este, el tema de... Bueno, no sé si se puede ser juez y parte. La verdad que me sorprende, Sergio, que usted me analice esta cuestión. ¿Cómo? Son documentos públicos, Mayoco, ¿eh? Son documentos públicos. Son documentos públicos. No, pero yo tengo actividad agropecuaria del año 71. Por supuesto que tengo una empresa de servicios agropecuarios y eso, ¿cuál es mi delito? Prestar servicios agropecuarios, crear ganado, sembrar campos. Es una actividad absolutamente lícita. No siembro ninguna isla, ni se me hubiera ocurrido nunca. Yo no estoy diciendo que usted esté cometiendo ningún delito. Yo solamente lo pregunto porque no se puede ser juez y parte, me parece, y más en una cuestión tan sensible. Agropecuaria, que yo tengo que he dejado en manos de mis hijos desde que soy intendente. Y todo el mundo lo sabe y usted lo debe saber. Usted lo debe saber porque yo soy una empresa conocida, reconocida en la zona de Victoria. Sí, claro. ¿Me entiende? Claro que es así. Es así. Sí, pero eso no me impide a mí que yo tendría que no tener ninguna actividad para ser intendente. Está bien. Yo no tengo ningún problema, mire, no tengo ningún problema en rectificarme y si he dado una información incorrecta, la corrijo. Pero quiero que usted sepa cuáles son, quiero que más que usted, el televidente sepa de dónde nosotros decimos este de Mayoco que aparece en el catastro. Sí, pero de Mayoco no soy yo. Bien. No tengo vida yo. Pero vamos al tema importante. Vamos al tema de fondo. Se desmadró el tema de los incendios. ¿Por qué se queman las islas? ¿Por qué se quemaban en enero y en febrero? ¿Por qué se quemaban en enero y en febrero? No, no, ¿por qué se queman ahora? ¿Por qué se queman ahora? Porque no hay una sola causa, Sergio. Y una de las causas principales es que los accidentes geográficos de nuestro delta, eso hoy han sido adulterados, ¿sabe por qué? Por la sedimentación. ¿Sabe de quién? De todo lo que se hace en el mercado de la hidrovía, que son lanzados a nuestros arroyos, a nuestros riachos, y producen la sedimentación de esos lugares. Y todos esos accidentes geográficos naturales que actuaban como cortafuegos, hoy no están. La prueba de eso es que nosotros acabamos de hacer una actividad en la zona de la Laguna Grande, de un recorrido de más de 3 kilómetros de un dragado, para poder llevar el agua a Victoria. El Instituto Nacional del Agua tenía previsto para el día de ayer que el riacho Victoria estuviera en 0,90. ¿Sabe usted que el día de hoy tiene 2,20? ¿Y por qué es? Porque nosotros pudimos abrir la Laguna Grande, que está sedimentada, por producto de lo que le estoy diciendo, y además el denominado corte traverso, que es por donde transitó durante tantos años la draga, digo, la balsa a Rosario, hoy no lo podría hacer porque está casi totalmente sedimentado. Y ese problema, cualquier baquiano de acá de la zona se lo va a decir. Lo difícil se hace, combatir el fuego, y le voy a decir esto que es muy importante. Domingo, usted en marzo decía esto con respecto al tema de los incendios. Es que en realidad, en esta época del año, no hay productor que queme su campo, porque las quemas son generalmente en primavera para que se renuevan las pasturas. En este momento, a nadie se le ocurriría quemar sabiendo que está todo tan seco, que no hay posibilidad de que reverdezca el pasto. Pero los quemaron. Es así, porque los pastos, los campos, esto es una práctica ancestral, que se produce en agosto o septiembre, porque todos sabemos que las pasturas de las islas se aprovechan en verano, son de pastos estivales. ¿Por qué se queman ahora? ¿Por qué se queman ahora? Ya le voy a decir, a ningún productor se le ocurriría quemar el poco pasto seco que puede llegar a tener hoy, porque no le va a rebrotar, porque esto rebrota en octubre recién, no tiene ningún sentido, ningún sentido. El gobernador ha hecho una denuncia penal hoy y ojalá encuentre a quienes son los que prenden el fuego en esos sectores. ¿Y sabe por qué? Es difícil de apagar. Y esto se lo van a decir los bomberos, no lo digo yo. El fuego transita por debajo, porque hay una gran masa seca, combinado con la materia orgánica, hace que un punto que estalla aquí estalla 50 metros. ¿Quiénes son y por qué? Por eso, en el verano, estuvo el avión hidrante ese que estamos viendo ahí en imagen, y un helicóptero que estuvo asentado acá en el Aeroclub de Victoria. Domingo, no me está respondiendo lo que le estoy preguntando. ¿Por qué se queman ahora y quiénes? Déjeme que le explique esto, que es muy importante también. Después le contesto lo que quiera. Acá, apagar el fuego desde el aire, en forma aérea, tiene resultado de cibio y de gran sacrificio para nuestros bomberos. ¿Por qué? Porque los fuegos transitan por debajo, con la masa seca esa que se produce, y la única manera que usted tiene de tener un resultado absolutamente cierto, es por inundación. Es decir, no tiene sentido lo que está haciendo Nación. Sí tiene sentido, pero mucho más sentido tiene si ponen una pequeña draga que ataque los focos por inundación. Bueno, ¿y por qué no se lo dice a su gobernador? Yo se lo he dicho en todos los ámbitos que a mí me convocan, siempre lo digo esto, y acá hay que prestar atención ahora que se va a renovar la concesión, la concesión de la hidrovía, y ahí pedimos un lugar nosotros justamente porque el Delta de Victoria se está rellenando, se está rellenando y corre en riesgo la población y costera cuando venga una inundación. Tercera vez que se lo pregunto, ¿por qué ahora y quiénes? Por eso hay una denuncia penal del gobernador y ojalá encuentre los culpables, porque no hay ninguna razón para que se queme hoy. La única razón es eso, de la gran masa de materia seca que hoy tenemos, que hace un medio condicionado... ¿40 focos en un fin de semana? ¿Después de que firmaron el acuerdo que se prohibían las quemas? ¿Resurge esto? Sergio, ¡Qué raro! A ver, vamos a entender esta parte, el fuego transita por debajo, nadie salió a prender más fuego después del anuncio, de lo que usted diga. Eso no lo pueden apagar en forma aérea, es muy difícil. Sin embargo, vieron gente, los brigadistas, incluso de su ciudad, vio gente cerca de los focos. Ojalá le identifiquen a esa gente. Ajá. Mire que acá alrededor de Victoria estamos... Y no son responsables entonces nadie, si no hay nadie que los queme, nadie es responsable. Y no sabemos nosotros quién es el responsable. Si el gobernador está haciendo una denuncia penal, porque tampoco lo sabe, ¿cómo lo va a saber? Claro, el gobernador hace la denuncia penal ahora, pero ya nosotros venimos soportando el humo desde marzo a abril, incluso hubo denuncias penales de los intendentes, de Rosario, de Arroyo Seco, de San Lorenzo. Vamos a corregir estas cuestiones de fondo, como decía la ambientalista que hablaba hace un rato. No hacemos nada con apagarlo ahora, sino corregimos la cuestión de fondo. ¿Sabe lo que pasa? Que si no lo apagamos, ¿usted hace mucho que no viene a Rosario? Sergio, hasta el año 69... No, 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 esta semana. ¿No vino? Había una balsa, ya le voy a contestar también, había una balsa que hacía el trayecto Victoria-Rosario y había una draga permanente, y se lo voy a decir, cualquier bateano de Victoria. Está bien, pero estamos en el... Los accidentes geográficos hoy están tapados. Si usted no me destapa los accidentes geográficos, si usted permite permanentemente que la draga, que draga la hidrovía, siga tirando los sedimentos donde quiere, va a seguir pasando y peor, porque esa es una de las causas principales. Bien. Yo le quiero decir lo mismo que le dije la última vez que hablamos. Es en el patio de su casa, de la casa que usted conduce. No me convocan. ¿Sí? No. ¿No? A mí no me han convocado. Es jurisdicción de Victoria. Yo no estuve convocado, Sergio. No, no, no. Es jurisdicción de Victoria lo que pasa. Sí. ¿Y? Pero si a mí me hubieran convocado... ¿Convocado a dónde? ...todas las cosas que estoy hablando, las hubiera dicho en su lugar. Usted tráigame una draga, tráigame una draga. Y empezamos a hablar natural y no va a pasar esto. Que además, hoy hay 30 mil... Bueno. Tenemos problemas con la conexión, Mayoco. El intendente Victoria dice, a mí no me convocaron, es a la reunión del último viernes. Donde estuvo la máxima autoridad, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, con los ministros de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos. No sé si me escucha. ¿Me escucha? ¿No? Ahora sí. Bueno, le pido si me puede cerrar. ¿Usted cree que esto entonces no lo provoca nadie, es producto de la naturaleza y que no se soluciona con los aviones hidrantes, sino con una draga que permita canalizar la poca agua que hay? Bueno. Creo que quedó claro la respuesta por parte del intendente de Victoria. No es una cuestión... Es una cuestión de simple conexión. La palabra del intendente de Victoria quiso salir al aire, quiso decir la verdad, ahí está. Mientras tanto, nosotros estamos con el humo. ¿Y cómo estamos? No. Vamos. No.